¿Qué pedo pinches confis? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo mini blog Bienvenidos a un nuevo mini blog chicos de aquí de con el pinche Xavi Y pues bueno chicos la verdad es que ya les había comentado que pues bueno de vez en cuando iba así como que a tratar de subir un mini blog Y pues bueno aquí estamos señores, estamos aquí y precisamente pues... ¿Por dónde empezar señores? La verdad es que por dónde empezar confis La verdad es que el pinche frío nos está tratando de la chingada wey En serio que nos está tratando de la chingada La verdad es que si mal no me equivoco desde lo que es el día de ayer Que precisamente bueno ya es día martes El día de ayer que fue precisamente día lunes O sea no mames, odio pendejo O sea obviamente bueno mames, después de lunes sigue más de pinche estúpido En modo que fuera lunes y luego fuera miércoles Pinche idiota, mamá Bueno, el punto es chicos de que la verdad es que el día de ayer es todo muy muy pinche cabrón Lo que es el frío, la pinche madre naturaleza de que se encabrona, se encabrona wey No mames, entonces el día de ayer señores estaba haciendo un pinche friazo wey Creo que más frío todavía que de los de los días anteriores realmente La verdad no sé ustedes qué tal estén sufriendo lo que es el frío No sé, depende del país en donde estén wey Pero bueno obviamente ya saben que yo soy yo de aquí de México wey Eso de la ciudad de México Y la neta es de que el pinche frío está de su pinche madre wey No mames, y de por si lo tengo chiquito wey No mames, con el puto frío wey Se me hace así, así Ahí te van a decir wey Es más confis, no mames, está tan pinche cabrón lo que es el pinche frío wey Que no mames los pinches Ok, creo que aquí Si habrá pedo La cuestión es de que los pinches Es que no puedo decirlo wey Como que hay algo que no me deja decirlo cabrón Ok, la verdad es que después del pinche frío wey No mames, está tan cabrón wey Que la neta se me hacen pasita wey Así wey, no mames Se me hacen pinche pasita wey La neta es de que está muy muy cabrón wey No mames wey La verdad es que las pinches pelotas se te hacen pasita wey La verdad No mames La verdad es que O sea, pareciera wey que todo el pinche trego a las pinches saltas wey Acá las pinches De acuerdo, ok, perfecto Perdónenme, perdónenme a pinches confis wey Se me olvida el pinche family family wey Pero ahí saben que de repente se me va el pinche pedo La neta es de que, pues bueno Últimamente Desde la semana pasada La verdad es que el metro también ha andado de su pinche madre wey No mames Está muy muy cabrón el metro Bueno, ya obviamente Desde ayer para hoy Pues ya ha estado así como que un poquito más relax De acuerdo Pero no mames O sea, si no es una cosa Es otra pinches confis wey Si no es una cosa es otra wey Si no es el pinche metro wey Es el pinche frío wey Y si no es el pinche frío wey Son las pinches granizadas Bueno, por favor, por favor No mames Ahorita no se te vaya a ocurrir llover Porque de por eso está siendo un puto friazo Como para que empiece a llover con pinche granizo wey No mames La neta No sé confis Pero la neta yo creo que Eh Yo digo que igual estaría No wey No, mejor Mejor ni lo invoco wey No mames Mejor ni lo invoco wey Que tal si digo Es mejor que esté nevando Y ahorita Toma la perro Órale wey Pa' que dejes de estar de pinchos y compuños Lo único chido de esta pinche semana chicos Es de que el día de mañana es quincenita Ah wey Bopapu El día de mañana es quincenita Mañana nos pagan Compi Mañana nos pagan wey Y ahora si voy a estar ahí Como decía Mi querido Ibed En ese momento En el streaming Precisamente creo que fue del Del sábado Ahí en el streaming Que andaba ahí Ay si Ten papi Ten Dinero, 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 dinero Yo soy MC Dinero, dinero, dinero Ah wey Aprende algo del dinero Porque el dinero soy el dinero MC Dinero, dinero, dinero De acuerdo Creo que me emocioné un poco Creo que me salió un poco Del contexto Pero la verdad chicos De ahí en fuera La verdad es que la semana Ha comenzado muy bien Me la he pasado Pues bueno Entre comillas Obviamente yo creo que nadie Se la pasa muy chido Chambeando wey Bueno por lo menos Cuando no estás en un trabajo En el que no te gusta Pues obviamente En el trabajo que no te gusta Obviamente no te la pasas Muy chido Yo si me la pasaba Super genial wey Pero después de determinados Pedos que hubieron ahí Todo el pedo acá Con la jefe Y todo ese desmadre wey Pues obviamente Después de todos esos Pinches desmadres wey Así como que ya se te empieza A hacer más tedioso Y todo ese desmadre Ese tipo de situaciones Entonces así como que Ya empiezas a hacer Que vale verga wey Quiero chambear wey Ahora con pinche Incadero me va a salir Pero bueno Esa es otra pinche historia Compis La verdad es de que Pues bueno La vez pasada vi que Les había gustado mucho Lo que era el pinche Miniblog wey Que había subido anteriormente Creo que les había gustado bastante Entonces pues bueno Decidí subir lo que es Otro miniblog Y nada más contarles Que habían sido de mis días Prácticamente desde lo que fue El viernes Pues estuvo genial wey Porque ya saben que Los días hacemos Lo que son los streamings El día sábado También hacemos streamings El día domingo wey El día domingo No tenía planeado ese streamings Y también hicimos streamings Estuve grabando Lo que son los pinches gameplays Que por cierto Pinche combis Si no has visto Mi último gameplay No mames perro Cámara perro Pinche puños wey Ve ahí a mi pinche canal Allí en los videos wey Y busca el último pinche video Obviamente este no pendejo Obviamente este no Porque ya lo vas a ver Este no O sea ya sé que es el último Pinche video Pero no mames Ok Me alteré Me alteré Pero si no has visto Mi último gameplay Compis Pues te invito a que vayas A mi canal Allí en la sección de videos Y que veas el último gameplay Que he subido De Dragon Ball FighterZ Que estamos ya se viene En lo que es En el modo historia De acuerdo Y pues bueno La verdad es que ya de ahí Lo que fue de ayer para hoy La neta es que ayer Estuve haciendo un pinche frío De su pinche madre wey Casi llegaba hecho paleta A mi casa Que es su casa obviamente Entonces casi llegaba hecho Pinche paleta wey No mames wey Entonces les digo O sea de por si no mames Se me hacían pinches Pacita wey Y luego de por si Así como lo tengo Así de chiquito wey Así con el pinche frío Pues no mames Imagínate wey Imagínate aquel pinche ojito wey Anda bien pinche Despierto Y de repente Ay ay no mames wey Se me hacía un chingo De frío A huevo wey El que se lo imaginó wey A huevo wey El que se lo imaginó Sabe de lo que estoy hablando wey El que ya sabe De que estoy hablando A huevo wey No mames Se lo imaginó cabrón Se lo imaginó Al pinche ojito wey Se imaginó al pinche ojito Ay Así Ay Está yendo frío wey No mames Porque Obviamente estás así wey Ay frío Frío No mames Y se tapa así Y te hace así wey Te echa el ojo wey Bueno confi La neta es que Pues prácticamente eso fue lo que ha sido Mis días últimamente La verdad es que el metro También ha estado un poquito Medio cabrón ese pedo Ha estado un poquito Medio cabrón lo que es ese pedo Y la última vez que me subí Al metro chicos Igual la misma pinche Fucking chingadera La última vez que me subí Al pinche metro chicos La misma fucking chingadera wey Todos de acá pinches Empujándose wey Arrimándose las unas a otros wey Y yo arrimándose a una morra wey Está bien pegadita a mi Y le dije Si chiquita Ay te va la del pinche Chavis wey No no es cierto papi Yo no hago eso en el metro Pero la verdad es que Ya estaban ahí en el pinche metro Y cámara wey Ya entró wey Ay no mames Si wey Pero pues no mames A mi no me la metas wey No mames wey A mi ya me entró a mi wey Estaba un pinche Un pinche ruquito Compis Un pinche ruquito Cámara wey Cámara wey Estaba empujándolos wey Si entra wey Si entra Ay si wey No mames Ya entró wey Pero pues a mi no Culeros no mames Ya se venían echando el pinche Desmadre No no mames Confis La neta wey Y luego otro pendejo Y digo Ay no mames carnal Y me metes tu mochila wey No mames Ya se andaba emocionándose Que la tenía yo Pinche granota Confis Pero bueno La neta es que Sinceramente Bueno creo que ha ido Empezamos muy bien Lo que es la semana La verdad ya mañana Es miércoles Ya estamos más cerca otra vez De lo que es el viernes Ya mañana es miércoles Miércolicito Miércolesin Miércoles Miércoles Madre wey Esa mamada Que wey A pito wey No wey No mames No corta esa mamada Lo podemos cortar Perdón confis Perdón Me dejé llevar Es que pensé En una youtuber wey Y me dejé llevar Me dejé llevar tantito Ok basta Ya Ya estuvo confis La cuestión es de que Bueno chicos Yo creo que vamos a dejar Aquí lo que hice Este mini vlog Chicos Vamos a dejar hasta aquí Este mini vlog Porque si no wey No mames La neta Me voy a seguir Me voy a seguir Me voy a seguir No mames Lo que voy a hacer chicos Es de que mejoren Cada mini vlog Igual les voy a contar Así como que una anécdota Una historia Algo que me haya pasado Etcétera Etcétera Y pues bueno Si espero que les guste Y pues no sé Al igual Y mi día a día La verdad es que Mi día a día Prácticamente es así como Que muy Muy alarmante Vaya Así como que Es todos los días Para de temprano Y vete a trabajar Llega el viernes Hago los streamings Sábados los gameplays El domingo Hace otra vez Streaming Y un gameplay Para poderlo subir En la semana Y otra vez La semana Volví a repetir Pero bueno Igual y mejor Les trato de contar Alguna historia Que me pasó Alguna anécdota Algo que recuerde Mi pinche vaga memoria Igual y les gusta Así de que Pues bueno chicos Si te gustó Ese pinche mini vlog Nada más era Para poderte comentar Pasar un ratito contigo Este Rápidamente así Pum Entonces Pues bueno Si te gustó Dale like Si quieres más pinches Mini vlogs Dale al pinche Blike Al pinche Blike Vale No mames Que pedo conmigo Últimamente Si te gustó El pinche mini vlog Confí Ya sabes Revienta el pinche Botón a like Revienta el pinche Fucking botón a like Y déjame aquí abajo Tu comentario Que te parecería Si sigo subiendo Mini vlogs Igual y con una historia Alguna anécdota Algo que me haya pasado ¿De acuerdo? Yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Órale wey Doble pinche beso Porque con el frío Wey no mames Es para que se calienten Acá bien pinche Ricky mami Wey Es más No pinches besos En su nalga derecha Wey Porque ya saben Que la izquierda Y hasta la próxima chicos Nos vemos Chao chao No mames wey No se vayan No se vayan a emocionar Wey Se van a ir al baño Ay si chavi Ay si chavi